El día comienza muy temprano. Me levanto a eso de las 5 y media de la mañana porque muchas veces el lugar donde me toca trabajar queda de una o una hora y media de mi casa. Para llegar al trabajo voy en metro o en bus. Hoy he tomado el metro. El trabajo que me toca el día de hoy es ser traductora para una compañía colombiana que participa a un evento llamado Escaparate de Bienes de Consumos de Corea. Bueno, estos tipos de eventos generalmente son organizados por COTRA. COTRA es una agencia de promoción comercial y de inversiones de Corea. Hola, hola, ¿cómo están? Ya llegué al trabajo. Hoy les voy a enseñar cómo es un día de mi trabajo. En algunas ocasiones yo les he contado que yo soy traductora y a veces participo a los eventos así que se hacen, que organiza COTRA. Entonces hoy vine para mostrarles a ustedes cómo es que yo trabajo y cómo es el ambiente laboral. Y para que vean todo lo interesante que pueden encontrar aquí, aquí en estos eventos. Bueno, creo que ya las personas llegaron, pero gracias a Dios yo llegué a tiempo. A estos eventos participan compañías coreanas que quieran exportar sus productos y compañías extranjeras que desean comprar productos coreanos. Y a mí me toca ser traductora de la compañía asignada, acompañando cada reunión que hacen para que se comuniquen fluidamente. Y a mí me toca ser traductora de la compañía asignada, a mí me toca ser traductora de la compañía. Y a mí me toca ser traductora. ¿Qué tal es la práctica? ¿Qué tal es la práctica? ¿Kien y está las tierras que nos danas que te han estudiando? ¡Miren! ¡Me encanta! ¿En un momento déjame darme algo con la práctica! ¡Sí, para que te déjame darle al trabajo! ¡Oh, wow! ¿Qué tal? Así que es así! Hay algo más. ¿Qué tan? las cosas amarillas bueno dice que éste este plástico plástico es antibalas es increíble y es súper práctico y me encanta mi trabajo porque aprendo cosas nuevas de todos los productos nuevos que salen guau me encanta ya es la hora de almuerzo fue un día súper intenso y ahora voy a encontrarme con alguien que ustedes conocen aquí estamos aquí estamos y miguel vino aquí con su esposa y con su bebé estamos aquí todos hay excelente fue intenso pero súper divertido y si es buena traductora o qué haces si soy traductora puedo grabar algo con ustedes sólo no importa porque lo mejor de esto es que aquí hay un stand de e-commerce y vinieron muchos muchos youtubers miren esto es para hacer el lifting y el perm de las pestañas esto es esencia para las pestañas esto es una galleta para perros y gatos que tiene sabor de que está hecho de pescado y esto es otro otra galleta y se ve súper deliciosa y me dice la chica soy youtuber de lo que hace pues así si ella a de rico 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 sí miren ya he regresado a casa y miren llegó mi micrófono por fin estoy muy ansiosa de probarlo así que voy a abrir la caja ya coloque el micrófono espero que esté funcionando bien y que haya mejorado el audio estoy muy emocionada bueno el día fue un poco intenso no pude almorzar apenas tomé dos yogur entonces estoy un poco agotada pero ya con este micrófono estoy súper súper contenta porque yo sé que esto me va a ayudar mucho a mejorar la calidad de los vídeos que voy a subir aquí en el canal así que ya ustedes lo saben tantos días que esperé hasta que llegara este micrófono bueno si hubiese llegado unos días antes hubiese sido mucho mejor pero bueno así es la vida y estoy súper contenta de ya tener el micrófono aquí tener todos los equipos completos bueno no pude tener mucho tiempo para grabar porque estaba muy muy ocupada con muchas citas muchas reuniones pero sí quería enseñarles a ustedes cómo es un día si trabajando y bueno espero que les haya gustado este vídeo y muchas gracias por verlo y suscríbase si todavía no están suscritos y síganme en instagram los quiero muchísimo y nos vemos pronto bye de las o y 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 Gracias.